Bueno gente estamos aquí, seguimos lloviendo Ah, es primera vez en la saga Fallu, vale, que llueve Que como tal llueve Pero no fuese Fallu 4, pues ya pusieron la climatología como es Ah, Datura, Datura, necesito esta cosa, algo, no creo que era, pero necesito Datura Hijo de puta ¿Por qué no sales de la cobertura como suicida que eres? Datura oscura, si la datura es algo tío, es un veneno, eso es Yo tengo por aquí un blog de notas que lo estoy buscando justamente ahorita Donde tengo cosas alquímicas, me puse a leer toda la alquimia de las mesas, de las fogatas Que se puede hacer, necesitamos mucha supervivencia por la gran mayoría de cosas Y no tenemos mucha supervivencia que íbamos No, la puse mal Esta en 3, esta en 4 Que esta no tío, que esta en 4, esta en 4 Y tu? Buen trabajo 50 Magnum 50 Mil fontematerial, que me estas contando habla de mil Que coño sean estos tipos con calibre 50 Un tipo tan mejor Mejor en Armados Que la mayoría se quedan desde el del yermo Bueno Ahora me siento un poco imbécil por haber comprado el rifle anterior Pero bueno, salió medio barato, 6.000 chapas creo que era Si, creo que eran 6.000 chapas Al tío saque completo Bueno hay un tapiz allá, hay un pescado que esta nadando lateralmente por ahí Todo muy correcto Hay un puente ahí Suerte, estoy Las plantas que escupen y los monstruos humanoides verdes no son autóctonos de acción Me pregunto, de donde saldría De donde por ahí Estoy relajado en ese DLC Puente de East Fork Ya guay Estos son de los grandes eh Tamaño familiar Adiós Que bien Adiós y muy bueno Hay otro ahí, aquí Que es eso Bueno, juego de jagu... Ah, que guay Si, esta cueva me acuerdo Acá No vamos a entrar, evidentemente Todavía no Vale, tenemos que ir allá Bueno Ya guay gigante Segunda cosa que no entiendo ¿Por qué coño en vez del... Tanto Skyrim, vale O sea, el Creation... El Creation Engine Creo que era el Creation Engine, ¿no? Creation Engine Eh... Que es el motográfico que corre Skyrim y Fallout 4 Que es básicamente el giembrio pero mejorado Eh... ¿Por qué quitamos lo del agua, tío? Lo del oxígeno O sea, tú cuando te sumerges Tanto en... En Skyrim como en... Fallout 4 No sabes cuánto oxígeno te queda Es como que... No sé Rezales, ¿sabes? Rezales para que dure Y... Luego te mueres de la nada O sea, no de la nada Pero te vas cayendo sin oxígeno Y te caes como que vale Hay... Tocho mosca... Ah, no... Hormiga Ahí de todo acá De todo un poquito Pero de todo un poquito O sea, hay un... Una biología interesante acá Huevo de hormiga Pero hay de todo acá, ¿no? Sion es un lugar salvaje Lleno de alimañas Y cosas que erradicar Cuando diga eso me acaba de venir No sé si ustedes saben Eh... Me cago en la puta, ese no Ese no le puedo dar con esto Si te gustaban No sé si te gustó No sé si te gustó Bueno, tengo una arma especial de esta parte De este DLC Bueno, tengo una arma especial de esta parte Bah, no sabes Se encuentra más acá Pero Nieuvera también está Mira este fusil Se lo vende los Gunrunner Y creo que alguno de los... ¿Cómo se llama? Los... Asesinos de Cesar Automática de esto, automática de esto, automática de esto No voy a usarlo Vale, pero lo agarro ¿Sabes que es lo malo? Hay un mod para solucionar eso Pero lo malo es que en New Vegas La pólvora no se consigue por ahí Y las mejoras de armas tampoco se consigue por ahí O sea, lo tienes que comprar O tienes que desbaratar munición de algo Para poder construir La pólvora Bueno, vieron que escupe, ¿no? No echa fuego, escupe ¿Hay otra cosa? Ah, que bien Bueno Esto que está acá Elirante en la guerra Armarido de armas A ver, acá la van a paso ¿Qué están diciendo? Mmm, la pólvora Hay un mod que soluciona eso Que permite agarrar cosas por ahí No hay pólvora Que sería lo ideal Bueno También en Fallout 4 Y en Fallout 3 Me he puesto una cantidad Exorbitante de monstruos Voy al quitar el que Lo conectamos Salí a pescar Completamos ya esta misión Así que bueno Completamos ya esta misión Y por lo que toca Pues es explorar Tranquilamente Porque ahora hay por misiones Ah Un roño de armario Fishing Lodge Ajá Esto era por si acaso Se te rompía La zapadura Podías abrirla O si no tenías Lo suficiente Aunque Estás en un problema, ¿vale? O sea, estás en un problema Si vienes acá A este LC Eh Sin tener Mínimo Ganzúa media O sea, estamos en Un problema Estamos en un problema Pero grave Ah, mira Pongo mi ayuda Bueno Vamos a ir acá Ok, solamente nos queda Ir para Acá Pero vamos a tomar La ruta larga Que sería por acá Por acá Campamento de Orcajo Puente Norfork Lace Fork Ok Creo que aquí Hay Eh Piernas blancas Bueno, la natura No sé cómo funciona No sé si es como Tostedora El scroll Le das un click Lo aplica Al arma Pero no sé si lo aplica A armas De fuego O lo aplica solamente a armas De eso Vamos a ver O si se lo come ¿Sabes? Si es tan imbécil No lo creo No está Latura 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 Bueno, parece que no tengo datura No agarre de un tipo de Sion Datura Que raro no? Pensaba que había agarrado una natura por ahí De un cadáver Bueno Eh Bueno Eh Bueno Bueno, estos son de Sandria Del bro quebrado Bueno, pero datura, datura se agarre Raíces de datura Una ratatopo Gigante Pero gigante Una ratatopo Raíces de datura sagrada Pensión amenazada Bueno Lo siento Perdona amigo Tengo que venir para allá Mira acá Acá Entonces montamos al puro coyote Al pedo Aquí hay algo Entonces La brújula esa Siempre sabe dónde está el norte Aunque no pueda ver las estrellas Correcto amigo Es magia No te preguntes cómo es Es magia Bueno Campamento En orcajo Te pillé Ay no Encárgate Te las a payasolas eh amigo Mira el veneno El veneno Madre mía Otra vez subimos nivel pero Madre mía Mmmmm Corpo a cuerpo Sigilo también podría ser Esperate Cuanto necesitamos para hacer las cosas normal Ok Realmente tenemos para hacer varias cosas ria Tengo para hacer almuerzo de caravana Que es una comida Que es una comida Tenemos para hacer antídoto Para veneno Del animal Eh 35 También tenemos para hacer una mierda Que se llama hongo nuclear Por el curativo también Por el curativo también Por el curativo no se necesita nivel Ciencia Kit de reparación Bueno Podemos hacer un kit de reparación si lo llevamos a 50 Pero vamos a Pero vamos a Levar esto a 55 Salta coño Ok Ok El fuente Está acá El fuente El fuente No un puente Un fuente Aquí tenemos el puente Maestro de Mojave Bueno Hay un montón de exploradores acá Cuego de campanilla Acá va Los patriarcas También tengo que buscar dónde está La locación esa que me interesa De la memoria especial Pero yo creo que no está acá Creo que está Es acá Por esta parte Hola ¿Qué tal? No se sabe Es que Ya estoy tan chetado Que Me haga esta penis De matar al enemigo Bueno A esto si me refiero No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Uncito de peluche tenemos es 50 de supervivencia entonces para mostrarlo en el gameplay me refiero a esto vamos a buscar una carne en lata, cocinio con alubias, instaporé y una tartera vale, va a ser que no tenemos 50 ya supervivencia 50 pues ya, entonces vamos a hacer un kit de reparación déjame pillar las cosas que tenemos que agarrar, tengo que pegar la basura electrónica, cinta americana, llave inglesa, pegamento mágico y dos trozos de metal pero bueno, cuando vea esas cosas pues las agarro pegamento mágico, estamos listos con uno y clavaron sus cuerpos en los precipicios ese trasto de ahí voló un pajarraco de metal, un avión un avión, sí aquí está el avión bueno, una parte del avión un avión pero un avión grande encima vamos a agarrar cochino de alubias también un acolotivo a Tioto pero fresca por acolotivo, pero a Tioto que no se da emoción no no ah, creo que es sangre del otro carne en lata aunque no aparece en lata, pero bueno, es carne en lata medecifofritajetinestasa bueno, vamos a dominar ganando el otro cuchillo de alubias, instapuré ¿hay instapuré por acá? no bueno, nos falta un instapuré y ni otra ortera y por el otro nos falta todavía bastantes cosas pero bueno, esta va a ser la única vez en let's play que voy a hacer alquimio, ¿vale? crafteo en el Fallu, así que mejor que lo disfruten ¿Dónde está? ¡Ah! el avión es este que está acá, me caen la puta ¡Muflón! ¡Haz algo, coño! el avión es este y que no me acuerdo si se puede caer bueno, esto no es agua, ¿vale? ahora sí ¿What? ¡Ah! ¡Lol! vale parece nieve es que en esta parte de estos cañones si puede llegar a caer nieve por eso es que está viendo con temática de 45 tú tenías algo creo que la dejé obsoleta esto no está bien supuestamente la hora del 45 una Thompson acá está hace 21 años bueno es una Thompson de toda la vida pero bueno, vamos a ahorrar de munición por los momentos creo que hasta allá arriba podemos llegar a subir no no podemos bueno, vamos a ir a la puesta de vigilancia esta del terrorcajo aquí hay algo parte del ala vamos por acá vamos a ir a un puesto de observación que está acá no me creo que haya un sitio donde la gente entre y pague todo lo que tiene solo por ver a otro en una mesa moviendo trocitos de papel está hablando de los casinos no vamos por acá está sellado en serio me cae en la puta ajá vamos a subir por acá por acá ahí está el avión puesto de observación esa cosa que está ahí en serio es un puesto de observación salta por dios es que nunca confío en un salto en los juegos de betesa o sea en los juegos del gembrio o del creation kit nunca se puede hacer un problema no 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 hay una antena por ahi que hay mas por aqui? daggers point coño me suena muchisimo daggers point pero por otra cosa cueva de bueno vamos a ir yendo para el objetivo no se si es de nuestra tribu o de la otra tribu reliquias y otras curiosidades no se porque me dio eso pero bueno muerto ahora para aca es un tema interesante ya me caí ya me caí osea ya me caí no puedo no puedo no puedo no puedo pasar ahi esta ok bueno esto es un borde falso luego la aguña y las rojas que están aca hay un puesto de observacion chucho chucho de los piernas blancas ah vale estos son hostiles que es eso que esta ahi? puesto de ranger eagle mira esta interesante ir para allá puesto de ranger eagle no son rangers rangers del desierto no son pero son los rangers del de los guardabosques si probablemente tenga munición del 45 subir para aca va a ser un ladadilla joder digger's points digger's points eso si si refugio 22 le multiplasma vodka paro de llover pero hay peor rapido he oido cosas muy raras de las tierras civilizadas que buena cosa que buena cosa ajá interesante osea están viendo que cada vez que se colip voy caigo automáticamente del mas rápido de normal voy a ser beneficiosa o tal vez no hay un montón de latas levitando muy bien bend bridge no 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 joder esta haciendo mierda con la mierda esta eh de la mantis que tiene equipada no 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 lo veas chica hace mucho daño esa mierda que tiene que es esto guante el tema cuánto hace 29 pero es rápido bueno vamos a esperar 28 pues ya hace un daño considerable bueno miren el guandelete ok vamos a dejar un poquito bueno ya comenzó con los de este vamos a ver bueno para que se oscure la vega antiana que tenemos vamos a tener que esperar 24 horas literalmente bueno bueno vamos a ir al puesto ranger este que esta al lado nuestro ver que hay vamos para la misión y y lo dejamos antes de comenzar la misión bueno vida completa y el perro pues la vida esto es lo que pasa cuando un animal queda mutado con una taraisón que hay por ahí esta cañita me recuerda un poquito a firewatch esta cañita me recuerda un poquito a firewatch bueno nos falta esta pure por lo que he oido los salvajes del gran lago salado mas sacraron a todo el mundo en New Canaan y clavaron sus cuerpos en los precipicios y y y no tubería y estimulantes estimulantes WTF tío cochinio con alubias no eso ya lo tenemos J3 Interpolator a ver patatas fritas patatas fritas muy dificil a ver no falta nada tío no falta nada ahhh parcajón la puta ahi esta horrible caso bueno Bueno, binoculares, pragmático ¿Qué más hay por los alrededores? Big Form Brook, la puerta roja Voy a ir al Rapids Pues vale, nos vamos para acá Cuida de la campanilla, vamos para el puente Norfolk Parece que dirá Norfolk Parece que ambuflaje, el puente Juego de campanilla Bueno, la misión está ahí En esas ruinas que están acá, lo que tenemos que hacer es Buscar 5 torteras Del Lil Scout En la tienda de Xion Buscar un kit de suministros médicos en la base de ranger de Xion Pero bueno gente, la vamos a dejar Así que bueno, espero que todo sea parte Y nos vemos en la próxima, chao Comenten, suscríbanse Y... Y compartan